Bienvenidos a los servicios informativos de Ahora Córdoba, la plataforma digital de Onda Mezquita Televisión. Hoy es viernes 22 de septiembre, un día en el que se habla de la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas. Titulares y comenzamos. Córdoba vivió en la jornada del jueves el Día Internacional del Alzheimer, una jornada festiva donde se pretendía visualizar esta secuela que cada vez afecta a más personas. Analizamos junto a Ascensión Gómez, la presidenta de la Asociación de Alzheimer de Córdoba, los actos que se vivieron en el día de ayer. Canemos Córdoba continúa negociando las ordenanzas fiscales para el 2018. Quiere unas ordenanzas más justas y adaptadas a las necesidades de los cordobeses. La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, ha celebrado en Córdoba el Día Internacional de la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una lacra social para lo que pide implicación por parte de las instituciones. El Córdoba se enfrenta este fin de semana ante el Granada Club de Fútbol. Tras encajar la derrota en la Copa del Rey ante el Club Deportivo Tenerife, el Club Blanquiverde está plenamente centrado en la Liga. En el día de ayer vivimos el Día Internacional del Alzheimer, una enfermedad que cada vez afecta a más personas y a más cordobeses. Para analizar todos los actos que se llevaron a cabo ayer y, por supuesto, para hacer visible esta enfermedad y la necesidad que hay de apoyar todos los eventos y todas las cosas que se hagan para mejorar la vida de estas personas, contamos hoy con Ascensión Gómez, Presidenta de Alzheimer Córdoba. ¿Qué tal, Ascensión? Hola. Bueno, vivimos un día ayer muy intenso, con muchísimas actividades, con un único objetivo, hacer visible esta enfermedad a toda la sociedad cordobesa. Exactamente. Es un problema que es de humana y entonces internacional. Podemos estar ahí en ese mismo barco donde lo podemos padecer todas las personas. Y, claro, cada vez, lamentablemente, hay más demencia. Y la más frecuente de Alzheimer, claro. Es una enfermedad que afecta muchísimo a las familias y al entorno, además de la persona que la sufre. Para eso, la Asociación Alzheimer Córdoba trabaja todos los días, no solo un día al año, para asesorar a las familias, para intentar ayudarle en su día a día, porque se puede sobrellevar esta enfermedad. Sí, es una enfermedad que, como se dice, el Alzheimer ataca al cerebro, al enfermo, pero a los cuidadores, a los familiares, ataca al corazón. Con lo que se hace, de alguna forma, la enfermedad es llevada por todas las familias. Desde la asociación, para poder orientar, dependiendo en el estadio que se encuentre la persona que tiene la demencia, pues asesoramos desde que se diagnostica hasta luego conforme va avanzando la enfermedad. Recomendamos desde la asociación, para los primeros estadios, de tener unos talleres de memoria para poder rentalizar qué es lo que hoy por hoy tenemos. No hay cura. Y lo que se rentaliza, ese tratamiento no farmacológico. Vemos los resultados que son tan buenos para los pacientes y a la vez para las familias que saben que están recibiendo ese tratamiento no farmacológico, que están tranquilos, que están estabilizados y que se le pone más difícil a la enfermedad para que no vaya avanzando tanto, claro. ¿Cómo llega la familia a la asociación? ¿Perdida o crees que hay asesoramiento correcto a través de centros hospitalarios? Es verdad que van llegando ya mucho más tranquilas que antes. Antes, hace unos cuantos años era la clásica palabra ya no puedo más. Ya era tanta la problemática, el desconocimiento, era tanta la angustia que le ocasionaba a la familia que ya llegaban diciendo ya no puedo más. ¿Qué me podéis ayudar? Es verdad que todavía se llega de esa forma, pero menos. Ya se da en diagnóstico y normalmente los médicos, los neurólogos recomiendan que se pasen por la asociación para, le explican, porque tienen muy poco tiempo, ojalá pudieran tenerle dedicado todo el tiempo que necesita de explicación de la enfermedad o tener ese equipo que debe de ser porque es una enfermedad sociosanitaria. Es de sanidad, de salud, pero es social porque a la familia se le crea una problemática bastante aguda. Entonces, esa búsqueda de recursos, de necesidad en la asociación le podemos orientar para lo mismo para la persona que tiene la demencia como para el familiar, orientarlo en el día a día de cómo sobrellevarlo. ¿Cómo han avanzado las herramientas para afrontar esta enfermedad a lo largo de los años? Porque es mucho trabajo el que se ha hecho y las herramientas que había antes no son las que hay ahora, afortunadamente. Claro, hemos avanzado mucho, hay que reconocerlo, desde el 96, que llevamos más de 20 años ya, desde la asociación, dando a conocer la problemática y sensibilizando y reivindicando, junto con todas las asociaciones a nivel nacional, que estamos entrelazados a nivel nacional, para tener la información de primera mano, porque es verdad que nos pueden llegar con los medios de comunicación. Hoy ha salido este fármaco que rentaliza, ¿qué hace? No. Ojalá, afortunadamente quería decir llegar a esa noticia. Pero nosotros que estamos entrelazados, como digo, con los investigadores nacionales e internacionales, hemos estado ahora hace unos días en Lisboa, donde se han presentado los últimos estudios de la investigación y ahí están avanzando y que bueno, que parecen buenos resultados, pero curación no tiene. que es lo que se trabaja en los estudios y en la calidad de vida y en la prevención de la enfermedad y que se tenga un diagnóstico temprano para poder hacer, digamos, una estabilidad en la enfermedad y que la persona pueda gobernar su vida, que quiere, como quiere que se desarrolle esos últimos años y que pueda ser ella la que decida, no cuando la enfermedad está mucho más avanzada, que ya se queda lo que la familia y la sociedad quieran. Hablamos de prevención. No hace falta llegar a edades más mayores, no hace falta llegar a ser mayor para cuidar el cerebro. Hay que cuidarlo a todas las edades para no llegar a sufrir o tener menos probabilidades de sufrir Alzheimer. Claro. El cerebro es un músculo y como tal había que ejercitarlo, por eso toda persona que tenga actividad diaria y una vida saludable, pues fantástico. Pero sobre todo la actividad también celebrada. ¿Se puede llegar a la asociación sin sufrir ningún tipo de enfermedad para estas actividades precisamente, para motivar el cerebro? Claro. Hay talleres de memoria donde se refuerza si hay en algún momento esa necesidad. Desgraciadamente no tenemos costumbre de nos vamos a gimnasio y hacemos músculos y vemos físicamente. Como no tengamos algún síntoma, difícilmente pasan por allí o preguntan. Mi mente es fantástica. Pero es verdad que se debe de hacer algún ejercicio mental para tenerla y ponérselo, por lo menos, porque como estamos todos expuestos a que la podamos padecer, pues por lo menos se lo pongamos difícil. Fácil, ¿no? Hay que ponérselo difícil. Y contra más estimulación se tenga en el cerebro y más fuerte sea, pues más tarde llegará esa enfermedad. Esos son los estudios que hoy por hoy sabemos que contra más fuerte esté el cerebro, más tardaría en llegar la enfermedad, claro. Hablamos de Córdoba en concreto. ¿Han aumentado las cifras de personas que sufren el CIME? Sí, claro que cada vez son más jóvenes, que es lo que estamos hablando. Es una enfermedad de mayores, pero cada vez la vida, el estado de vida, exactamente. Personas 60 y algo son muy jóvenes. Son muy jóvenes para tener, como decimos, una demencia. Que no tienen, porque si tuviera una persona 80 o 90 años, no tiene por qué tener una demencia. No es por los años. Es verdad que ataca más, porque es lo que estamos hablando. Está más debilitado ese cerebro y ataca mucho más, pero no tiene por qué. Si estuviera fuerte y en eso puede llegar una persona con 90 años y no tener ninguna demencia. Gracias. Ascensión, desde Onda Mezquita y ahora Córdoba queremos hacer visible todo el año esta problemática, esta enfermedad. Y aquí tiene su casa para que este objetivo sea cada vez más fuerte y que todo el mundo sepa que puede ser el elegido o el mal elegido para esta enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Continuamos con política del tema social, ámbito político. Nos ha recibido el grupo municipal Ganemos en los pasillos del Ayuntamiento de Córdoba. Están de plena actualidad. Las ordenanzas fiscales para 2018 no están siendo las más adecuadas, no se llegan a acuerdos. Y están desquebrajando un gobierno que busca la fórmula para seguir unido y conocer bien qué necesita en ordenanzas fiscales la ciudadanía cordobesa. ¿Hay una ruptura entre el gobierno municipal y la formación Ganemos Córdoba? ¿O lo que ha ocurrido tan solo ha sido una brecha puntual como ha asegurado esta misma semana Isabel Ambrosio? El no rotundo de la formación morada a las últimas ordenanzas fiscales ha dado mucho que hablar. Ahora en el horizonte están los presupuestos de 2018 y la alcaldesa ha asegurado que será un documento a tres. ¿Qué tiene que decir sobre esto Ganemos Córdoba? La concejal María Ángeles Aguilera nos recibe en el Ayuntamiento y aclara todas estas cuestiones. María Ángeles, después de ese no a la ordenanza fiscal en el último pleno, la alcaldesa ha comentado que esto ha sido una cuestión puntual, pero que vuestra relación sigue fuerte y con ganas de que haya diálogo y consenso. ¿Cuál es vuestra impresión de Ganemos Córdoba a este respecto? Hombre, pues evidentemente el proceso de ordenanza ha marcado un hito, nosotros no nos habíamos opuesto a ningún proceso, a ningún expediente de estas características, pero evidentemente desde Ganemos Córdoba valoramos el expediente de presupuestos como el expediente más importante de la ciudad, el que tiene mayor repercusión sobre la ciudadanía y estamos tanto valorando ese no a las ordenanzas y ver qué posibilidades de incorporar medidas que salieron con un no, pero que habían sido propuestas por Ganemos Córdoba anteriormente, de incorporarla nuevamente al proyecto de ordenanza y por supuesto con la mayor dedicación y trabajo para este proyecto de presupuestos que necesita todo el desempeño y todo el trabajo por parte de todos y por supuesto que Ganemos Córdoba. Entonces, por supuesto que ese documento va a ser un documento a tres, ¿no? Como ella ha comentado. Bueno, ahora mismo estamos negociando a tres, estamos hablando de la parte del proceso de evaluación, pero desde Ganemos Córdoba tenemos muy clara que tenemos que confluir los dos elementos que desde nuestro punto de vista son claves, ¿no? Confluir el proceso participativo con la ciudad, el momento asambleario con Ganemos Córdoba que realiza un proceso de asambleas abiertas para los presupuestos y combinarlo también con la propuesta que nos han mandado desde el equipo de gobierno de hacerlo conjuntamente y estamos trabajando en ello para que fusionen de la mejor manera ambas propuestas. ¿Cuál es el gran punto que tiene que estar en esos presupuestos para que todo fluya y que no ocurra como ocurrió con el expediente de modificación de la ordenanza? Hombre, pues sin haber contactado todavía con la asamblea, que la tenemos el próximo lunes, la primera asamblea de presupuestos de Ganemos Córdoba, por lo cual ese punto todavía no está definido, pero sí que hemos empezado con lo que preveemos y lo que creemos fundamental, que es la evaluación de los acuerdos tomados en procesos de presupuestos anteriores. Hay medidas que aún no están cumplidas, otras que están en proceso, pero que se ve un buen fin, en fin, que estamos manteniendo reuniones con todas las áreas, con todas las delegaciones para reunir el máximo contenido posible, para explicar a esa asamblea cómo está siendo el proceso de negociación por ahora y lo que se nos está informando desde el equipo de gobierno y que sea la asamblea la que decida los pasos a seguir. En todo caso, y ya terminamos, estamos de acuerdo con la alcaldesa en que ha sido una cuestión puntual, que esa ruptura definitiva no ha sucedido entre co-gobierno y Ganemos Córdoba y que todo marcha en beneficio de Córdoba. Hombre, es que el objetivo común, yo creo que de todas las fuerzas, que ahora mismo tenemos la responsabilidad de firmar un pacto de investidura para que Isabel Lambroso estuviese en la alcaldía, es el beneficio de Córdoba. Entonces, en ese aspecto, pues por nuestra parte no ha cambiado nada, claro. La formación morada celebrará una asamblea el próximo lunes 25 de septiembre a las 18.30 en el barrio de la Fuensanta. Este sábado 23 de septiembre se acelera el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, se ha reunido con Rafi Krespin de la Delegación del Gobierno para tratar esta problemática que tanto afecta a la sociedad. La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, se ha reunido este viernes en la Delegación del Gobierno de Córdoba con representantes de distintas asociaciones que trabajan contra la trata de personas y la explotación sexual. Mañana, 23 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Y en este sentido, por parte de la Junta de Andalucía, venimos trabajando con las entidades. Tenemos en marcha 24 proyectos en el ámbito de nuestra comunidad andaluza, con más de 200.000 euros, que apoyamos a las entidades para que los desarrollen. Y lo que queremos es escucharlas o oírlas porque queremos avanzar cada día, porque queremos ir a más en esta lucha en la que no solo queremos que estén las entidades, sino que nos acompañe el conjunto de la ciudadanía. Aguilar ha contado a los periodistas que la Junta está muy involucrada y concienciada en este tema. En sus palabras, una brutalidad que tiene nombre de mujer y que tiene nombre de niños y niñas. Al mismo tiempo, que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que formen parte de esta lucha en contra de las mafias. Y para que cada día podamos avanzar, avanzar en ese trabajo que es duro desde el punto de vista humano, pero que a la par, cada mujer que se libera de esa situación, cada niño o cada niña que se libera de esa situación con nuestro trabajo, sin lugar a dudas, es un triunfo, un paso importante contra las mafias que son las que se enriquecen injustamente con algo tan brutal como es la trata de Tarsán. Continuamos con la actualidad de Córdoba. En este caso hablamos de las desempleadas de ayuda a domicilio. Denuncian haber sentido coartada su libertad sindical con comisiones obreras y además buscan apoyos para mejorar su situación laboral. 12 de las 14 delegadas del Comité de Empresa de CLEFE han anunciado hoy su desvinculación del Sindicato de Comisiones Obreras depositando su confianza en CTA. Las empleadas de ayuda a domicilio aseguran haber visto su libertad sindical coaccionada en el Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de Córdoba y han buscado nuevos apoyos en su objetivo del que el servicio se municipalice y que su situación laboral mejore. Desde la Dirección del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de Córdoba no se han apoyado nuestras demandas para mejorar las condiciones laborales en la medida de las necesidades del conjunto de la plantilla. No se ha actuado en consecuencia. Es más, se ha intentado por todos los medios que no se actuara contra la empresa. Han limitado nuestra labor sindical. Han intentado desacreditarnos. Y todo ello de la mano de la Dirección de dicho sindicato. Entre sus quejas, la delegada de CLEFE cuenta que Comisiones Obreras pretendían que las trabajadoras presentaran demandas individuales, enfrentándose a la empresa solas y con el consecuente coste de 350 euros, lo que consideran inasumible cuando sus sueldos apenas alcanzan los 500. Hemos demostrado que el personal trabajador se encontraba en una situación extrema en muchos de los casos. Hemos pedido que se nos apoyara para solucionarlo y conseguir que la ayuda a domicilio se convirtiera en un servicio de calidad y estable para las trabajadoras y para las personas usuarias. No están en buen estado. Los policías de Córdoba denuncian el mal estado de los vehículos en los que cada día trabajan y patrullan la ciudad. Aseguran que necesitan cambios en los vehículos para que su actividad no corra un peligro innecesario. Esta semana, ahora Córdoba ha sido testigo de cómo uno de los vehículos de la UPR tenía que ser arrancado casi de forma manual por un agente. El policía se vio obligado a levantar el capó y tocar en el motor para que el coche arrancase. En este sentido, los sindicatos ya han manifestado en alguna ocasión su preocupación por la flota de los vehículos policiales. De hecho, según ha podido saber Onda Mezquita, la UPR cuenta solo con un vehículo nuevo y los demás tienen más de 10 años, con lo que se van quedando obsoletos y van dejando de funcionar como deberían. ¿Saben lo que es la poesía experimental, la poesía visual? Si quieren conocerlo y no tienen plan para este fin de semana, pueden hacerlo en el C3A a través de la exposición Constelaciones, donde podrán disfrutar de 400 obras y más de 98 artistas hasta el 7 de enero. El C3A acoge desde el pasado 20 de septiembre la exposición Constelaciones, poesía experimental en España, que se ha realizado en colaboración con el Musab de León y detalla el desarrollo de la poesía visual y experimental en España desde el año 1963 hasta nuestros días. La exposición reúne casi un centenar de artistas y alrededor de 400 obras de poetas y escritores. Es pionero en el país en abordar esta temática de forma tan intensa y profunda. La muestra se podrá visitar hasta el 7 de enero del próximo año y tiene como finalidad mostrar lo que conquistó a los autores para desmarcarse de lo convencional. Constelaciones, poesía experimental en España, repasa la evolución de distintos procedimientos discursivos de la poesía visual y experimental en España, siguiendo las líneas temáticas que se mantienen vigentes en el siglo XXI. Los de Carrion esperan superar el fiasco de la Copa del Rey con la Liga. Centrados completamente en la competición, este fin de semana esperan tener un resultado positivo ante el Granada. Carrion ha anunciado la lista de convocados para el encuentro el próximo sábado con el Granada. Lo más llamativo de la convocatoria ha sido el nombre de Sebas Moyano, jugador del filial con el que ha contado el míster para el próximo encuentro. El técnico blanquiverde no quiere seguir con las heridas abiertas de la Copa del Rey y pretende hacer especial hincapié en la confianza que tiene en su equipo. Carrion ha destacado que está contento con su equipo y que con perseverancia pueden ganar cualquier rival. Además no ha querido entrar en polémicas presupuestarias, asegurando que los logros vienen de los jugadores y no de lo que valga cada uno en el mercado. El técnico del conjunto califal ha destacado que lo principal es hacer las cosas bien, remar en la misma dirección y aunar esfuerzos. Tras la derrota ante el Tenerife y la goleada ante el Barça, el Córdoba necesita ganar este fin de semana para remontar la situación. Nuestro opinador, Pedro Rodríguez Cantero, nos habla de la problemática en Cataluña. El desafío secesionista catalán es una especie de tifón que arrasa las redacciones de todos los medios de comunicación, absorbe sus energías, su tiempo y sus espacios. Tenemos una información puntual y exhaustiva que nos acompaña durante todo el día y que es la nana y la alboreada de nuestros sueños. Y yo no dudo que tenga que ser así. Primero, por la trascendencia del momento histórico que vivimos y segundo, por el derecho a la información que todos tenemos. En consecuencia, yo no seré quien le niegue a esa información exhaustiva su oportunidad, su necesidad y su derecho a transmitirla. Pero la vida sigue. Y más allá del preocupante horizonte del 1 de octubre, nos trae noticias. Noticias que algunas llaman mi atención y nos invitan a reflexionar. Y pongo un ejemplo. Hace unos días leí un titular de una noticia que decía que en el ranking de la calidad de la salud, la de los españoles, en una década, había descendido del puesto 7 al 23. Inmediatamente pensé que la causa sería la crisis, o sea, los recortes, que en sanidad, y dije, bueno, pues esta es la consecuencia. Pero cuando sigo leyendo la noticia, conozco que el determinante de esa bajada en calidad es el consumo de alcohol y la obesidad infantil. Claro, en consecuencia, no eran responsables de esa bajada los recortes en personal sanitario o en camas hospitalarias o el copago farmacéutico. Confieso que tuve unos primeros momentos descontrolados. Es decir, mire usted, pues no acabo yo de entender esto. Hasta que dije, coño, eureka, la causa de todo esto es la reforma laboral. Ella y sus negativas consecuencias de precariedad en el empleo y bajos salarios. Y me lo expliqué. Y dije, bueno, pues esto es así porque los bajos salarios empujan a muchas familias al borde del hambre y ella, para proteger a los más débiles, a los niños, pues intentan complementar su escasa ingesta de alimentos frescos con bollería y azucarado. Y en cuanto a la precariedad, por su parte, pues claro, dibuja un horizonte de futuro muy negro y muy ruinoso para mucha gente. Y esa gente, esos afectados, pues probablemente se refugien, ahoguen en el alcohol esa angustia vital que tienen. En definitiva, yo estoy convencido de que la reforma laboral es la causante de la pérdida de calidad de salud de los españoles. Igual que lo estoy, de que el problema en Cataluña no lo van a solucionar los abogados del Estado y los jueces. Justamente, pienso que Rajoy, su ministro de Empleo, considera lo contrario. Continuamos con la información meteorológica. A pesar de haber entrado ya en el otoño, los cordobeses seguirán disfrutando de cielos despejados y temperaturas agradables. Para hoy viernes, los cielos continúan despejados en la capital, tendiendo a nublarse en la zona norte de la provincia y en la zona sur. Las temperaturas se mantienen prácticamente igual que en días anteriores, con máximas de 72 grados y mínimas que alcanzarán los 17. En los próximos días, continuaremos disfrutando de temperaturas agradables con máximas de 33 grados y mínimas de 17, aunque los cielos continuarán algo nublados. Hasta aquí la actualidad de Córdoba. No se vayan, porque ahora tienen una cita con Rafael Peralbo en su programa de deportes La Previa. Y si quieren seguir informados en todo momento, ya saben, ahoracordoba.es, donde cada día le cogemos el pulso a la actualidad. ¡Gracias!